En la Junta Municipal de Culiacán, en la Junta Municipal de Cartillas, donde el titular Teodulo nos da la información al respecto. Adelante. Bien, señor Teodulo Quiñones, pues usted siempre que está al frente ha hecho una atención personalizada a los ciudadanos de Culiacán. En este caso, pues está atendiendo a los jóvenes que están solicitando cartillas para trabajo, para incorporarse a alguna institución militar, a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina. ¿Cómo va el asunto ahorita de las cartillas? Pues ahorita vamos muy bien. Los muchachos se están recudiendo ya más, como ustedes lo ven ahorita aquí en las oficinas de recepción, ya se ven más jóvenes asistiendo. Esperemos que lo sigan haciendo para llegar a una meta que nos hemos, forjado aquí en esta oficina para que los jóvenes, que lleguemos a alrededor de 3 mil jóvenes que se han visto en este año. Es buena la convocatoria del licenciado Teodulo Quiñones, ¿verdad? Sí, pues en estos tiempos, pues donde la gente, pues, está sobre la situación del empleo, muchas partes, sobre todo instituciones, también públicas, que están solicitando, ¿verdad?, de gente que requieren, piden el requisito de la cartilla militar. Sí, la mayoría de los muchachos que vienen son por cuestiones de trabajo, se la están solicitando donde van y solicitan empleo, al otro que ya están laborando por ahí también se la están requiriendo y a ellos son los que estamos atendiendo y a todos los que quieran solicitarla para cualquier trámite que ellos le ocupen. Aquí estamos para servirles. Vamos también a, precisamente, hacer una agenda para ir a algunas sindicaturas que nos hacen falta por visitar. Nada más que estamos poniéndonos de acuerdo con los síndicos para que ellos hagan, síndicos y comisarios para que hagan invitación a su vez a los jóvenes de su comunidad. Pues se les invita para que la gente se aliste. Entonces, en la zona rural se está atendiendo a través de síndicos y comisarios, se convoca para atender a los jóvenes donde no llega la información, donde se desconoce cómo tramitar esto. Pues ya ahorita la información llega por todos lados con los medios que hay ahorita. Las redes sociales ya llegan por todos lados. Aquellos jóvenes, los invitamos a que vengan aquí a las oficinas de alineamiento para aquí atenderlos personalmente, pero algunos jóvenes por cuestiones de recursos no pueden asistir. Nosotros con gusto también vamos allá con ellos, pero sí que tengan reunidos todos sus requisitos, porque sin los requisitos es muy difícil poderlos atender. Tienen que tener los requisitos para nosotros formar el expediente y hacerles su trámite. Esto es información de Notigerma en Culiacán, Sinaloa. Un saludo de Somino Teodoro Quiñones.